¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a RGA Estudio. Hoy quiero compartir con ustedes un análisis, una comparación entre la inflación que estamos teniendo y que tuvimos años anteriores. Compararla con la tasa de plazo fijo que nos está brindando hoy en día, por ejemplo, los bancos. Esto se hace a través de la política monetaria que otorga o que establece el BCREAL, es el Banco Central de la República Argentina. De ahí sus siglas. Así que vamos a las pantallas. Mucha gente también me está preguntando acerca de, che, Rama, ¿conviene poner el plazo fijo a 120 días por si llegan a bajar la tasa de interés? Che, Rama, ¿la inflación va a superar la tasa de interés? Bueno, hoy les traigo un análisis de periodos anteriores de cómo fue el comportamiento de la tasa del plazo fijo cuando estuvo muy alta, si es que siguió subiendo o si es que bajó en comparación con lo que hizo la inflación. Si la inflación subió, recuerden que hay meses de inflación donde tenemos más picos que otros meses y hay otros meses donde quizá la inflación se estanca un poquito, por lo menos acá en Argentina. Siempre tiende a subir a largo plazo. Vamos con los datos. Bien, yo acá tengo lo que es la evolución anual de la tasa de inflación en Argentina desde el 2017 hasta el 2021. Fíjense que en el 2017 tuvimos una inflación de 25,68% de inflación anual. En el 2018 tuvimos 34,28%. En el 2019 se disparó a 53,55%. Y fíjense que después de este disparo de la inflación de 2019, la inflación de 2020 bajó a 42,02%. Si bien acá hay que contemplar también el estancamiento económico que trajo la pandemia que empezó en marzo del 2020 acá en Argentina y continuó posteriores meses hasta el día de hoy y lo que no queda todavía por continuar. Pero la inflación bajó de 53,55% a 42,02% del 2019-2020. Y en el 2021 cerró en 50,9%. Y en lo que es 2022 tenemos una inflación acumulada. Acá tengo el dato exacto. Si fue según IPC. Estos siempre valores que trae el IPC. 7,4% en julio de 2022. O sea que una acumulada durante todo el 2022 es del 46,2%. Y todavía le queda agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Es decir, 5 meses para cerrar la inflación anual del 2022. Lo que fue la interanual, es decir, de julio 2021 a julio 2022 está rondando el 70-71%. Bien, teniendo estos datos, veamos cuál fue el comportamiento de la tasa de interés. Si nosotros vamos al BCRA, que es Banco Central de la República Argentina. Le damos clic acá. Bueno, esto la verdad no sé qué es. 14 premio anual de investigación. Bueno, no importa. Vamos acá abajo, dice tasa de política monetaria. Hoy en día está en 69,50. Y la efectiva anual, 96,82. Es decir, que vos reinviertas todos los meses los intereses que vas obteniendo. Pero en definitiva la que te paga mes a mes es esta de 69,50. Apretamos clic acá. Y nos lleva a seleccionar a fechas. Nosotros estamos analizando desde el 2017 hasta el 2022. Vamos a poner del 1 de enero del 2017. A ver qué tasa de inflación, perdón, de plazo fijo manejaban los bancos. Del 1 de enero del 2017 a hoy. 12 de agosto del... Bueno, 12 de agosto, vamos a ponerlo al viernes. Vemos que, fíjense que en enero la tasa de interés que brindaba el plazo fijo era de 24,75 en enero del 2017. Y si vemos que ha sido donde el 2017 se mantuvo, se mantuvo, 2017 se mantuvo, se mantuvo acá. Tuvo una pequeña subidita de 2 céntimos en abril. Siguió a 26,25. Sigue, sigue. Está bueno saber estos datos y cómo llegar acá. Porque estos son datos totalmente oficiales del BCRA. Acá fíjense que ha tenido otra subidita. Está cerrando el año 2017. Muy bien, se mantuvo la tasa de interés del plazo fijo. Se mantuvo más o menos hasta llegar al 2018. Y la tasa de inflación del 2017 fue de 25,68. Fíjense que la tasa de inflación del 2017 fue de 25,68. Y en lo que es acá, te estaba dando, como habíamos visto, 26,25. Es decir, acá en lo que es 2017, acá 26,25 y 25,68. El plazo fijo te va un poquito más. Bueno, los primeros meses no. Estaba por debajo. Pero siempre la tasa del plazo fijo intenta como acompañar la inflación. Nosotros vamos más abajo. Por ejemplo, fíjense que se mantiene. Se mantiene, se mantiene. Sube poquito acá abajo. Fíjense de enero 2018. 23 de enero de 2018. Estaba en 28% y bajó a 27,25. Bajó un poquito. La inflación que estábamos teniendo, cerrando al 2017, era 25,68. Es decir, se intentó ajustar un poquito para... La tasa de plazo fijo sobrepasó la inflación. Entonces se intentó ajustar para atrás. Nosotros seguimos viendo acá. Sigue en una más o menos alicuota estable. Acá ve un pequeño saltito. Y acá se va a la goma. Fíjense, en mayo de 2018 ya estaba a 40%. Es decir, de 27,25 que estaba el 26 de abril de 2018, pasó a estar en 40% el 4 de mayo de 2018. Y acá sí, 2018 mantiene 40, mantiene 40. Sube a 45% en agosto. Sube 60% en septiembre. Sube y acá se empezó a ver una economía más inestable todavía. En octubre de 2018 estaba la tasa de interés del plazo fijo en 67,18%. Siguió subiendo, siguió subiendo. Fíjense que acá en octubre termina bajando de 70 a 68, un poquito. Baja a 63, baja a 62, baja a 61. Baja, fíjense, a 59. O sea que de 70 que estábamos en octubre, bajó a 59% en diciembre. A lo que quiero ir con esto es que no siempre la tasa de interés va a seguir subiendo. Sino que se va acomodando a la inflación. La inflación del 2018, 34,28. Me acuerdo que acá las consultorías proyectan la inflación, daban mucho más. Me acuerdo que daban un dólar súper exagerado. Entonces quizás la tasa de interés como intentaba acompañar eso. Hay que analizar muchas aristas en lo que es inversiones y economía. A veces el plazo fijo le gana a la inflación. Por lo general no, pero hay meses en donde sí. Por eso es que después la tasa de plazo fijo la terminan bajando. Si ustedes apuestan a largo plazo y a largo plazo es muy difícil que el plazo fijo le gane a la inflación. Por eso siempre digo es mejor diversificar. Cuando gane algo en plazo fijo, en los meses retirar ganancia. Cuando el dólar está muy alto, retirar ganancia. Cuando la cripto está muy alto, retirar ganancia. Cuando las acciones estén muy altos, retirar ganancia. Y así sucesivamente. Fíjense que siguió bajando. Estábamos en octubre de 2018. 70% de interés dado el plazo fijo. Y así siguió bajando, siguió bajando. 2019 siguió bajando. La inflación de 2019 estaba siendo alta. Fíjense acá. 2019 de inflación 53,55. Y si nosotros vemos acá. 2019 que estaba dando el banco un 49%. Acá subió en marzo de 63 cuando se disparó todo. Abril 2019 71%. 73,70. Fíjense que sigue baja de vuelta acá. 63,84. 62,60 en junio de 2019. Baja, baja. Fíjense por más que nosotros acá nos estaba dando una inflación. En 2019 de 53,55. Cerraba el año 2019. Fíjense que en julio te estaba dando un 58. O sea, estaba muy por debajo. No, perdón. La tasa de interés seguía encima de la inflación. 53,55. 60 acá en agosto. Fíjense como 85. O sea, en septiembre. Acá se fue a la mierda. En septiembre de 2019. Se fue a 85. Y fíjense como cierra el año del 2019. Cierra el año en 55. O sea, en octubre lo teníamos a una tasa de interés a 85%. Y en diciembre de 2019 cierran 55. Cuando la inflación de 2019 cerró en 53,55. Es decir, acá el plazo fijo cerraba por encima. Lo que es esto siempre y cuando vos hagas un plazo fijo del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019. Ahí, en todo ese lapso, el plazo fijo te fue dando. La tasa fue variando. Pero la inflación fue del 53,55. El año 2020 fue el año de pandemia. Acá la verdad que fue algo atípico. Vivimos un estancamiento de las actividades de la economía en general. De todo tipo. Cualquier rubro. Bueno, algunas se llenaron más de guita. Como por ejemplo Mercado Libre. Y otro tipo de empresas que explotaron, explotaron. Y acá vemos en lo que es 2020. Fíjense que la tasa febrero estaba en 48. 50 días antes. Y marzo, ponerle acá, arranca con 40%. O sea, bajó. 38 bajó. Y acá vemos que 2020 se estanca en 38. Y nosotros seguimos. Se estanca en 38. 36 en octubre. Pero se mantuvo ahí estancada. Por el tema de la pandemia. Y la inflación fue de 42,02. En lo que es 2020. Y lo que fue el BCRA. Fíjense que el 2020 se cerró por debajo. 38%. O sea, casi te comía la inflación. Después, el 2021 también se mantuvo más o menos igual. 38, 38, 38. Entonces seguimos bajando. 38. O sea que el plazo fijo del 2021 no se movió. La tasa quedó en 38. Y la inflación del 2021 terminó en 50. O sea, acá perdías. Si vos metías la plata en un plazo fijo. Pero te recontra comía el poder adquisitivo. Porque la inflación del 2021. Se robó en 50,9%. Y a vol lo que es la tasa de interés de 2021. Fíjense que estaba en 38%. Y meses anteriores como vimos. Quedó planchada en 38. Y acá estamos en 2022. En el año que estamos hoy en día. Este año está habiendo una inestabilidad económica muy grande. Muy grande. Fíjense que empezamos el año con una tasa de 38. Creo que era. 38. Aumentó a 40. Aumentó a 42,50. 44. 47. 49 en mayo. 52 en junio. 60 en agosto. Y ahora estamos en 69,50. Que es la tasa de interés que te otorga hoy en día el banco. La inflación acumulada. Como vimos de enero a julio. Que ya cerró el mes de julio el porcentaje de inflación. La acumulada es de 46,2%. Acumulo en los primeros 7 meses. Una variación de 46,2%. Y la interanual. Es decir. De julio a julio. 71%. Y vos acá. Estamos teniendo la tasa de interés hoy en día el 69,50. Ahora vamos a decir. Rama. Es conveniente invertir en un plazo fijo. Te comes la inversión. Del poder adquisitivo. Digo. Que hacemos. Lo pongo a 120 días. Por si la tasa de interés llega a bajar. Nosotros vimos acá en los datos históricos. Ustedes se pueden chequear también. Que la tasa de interés oscila. Oscila tanto para arriba. Como tanto para abajo. Por lo general tiende a subir. Pero vimos que ya tuvimos un pico así de inflación. El dólar se fue a la mierda. Ahora está como medio planchadito. Esto depende mucho de las políticas monetarias que tome el BCRA. Que medidas políticas tome el gobierno de turno. Con lo cual uno no sabe qué va a pasar. No sabe si realmente la inflación va a comer el plazo fijo. Por lo general la inflación suele comer el plazo fijo. El plazo fijo estar detrás de la inflación. Si bien dan a conocer el número de la inflación. Después se actualiza el número del plazo fijo. Vimos también que el plazo fijo. La tasa baja. Entonces uno dice. No, pero el plazo fijo. No hay que invertir en plazo fijo. Está bien. Pero ¿dónde ponemos los pesos? Si no es plazo fijo. Porque ya si vos me decís no. Comprá acciones. Comprá criptos. Sí, yo también suelo hacer esas cosas. Por eso digo que lo mejor es diversificar. Pero uno en el día a día se maneja con pesos acá en Argentina. Y a veces yo, como dije anteriormente en mis videos. O sea, con la plata que me manejo el mes la tengo en Mercado Pago. Que es la plata que voy a usar en el mes. Y con eso me va corriendo intereses que son muy por debajo de la inflación. Pero por lo menos me va corriendo algo, generando intereses algo. Y lo que uso, tengo que usar el mes que viene. O sea, para pagar tarjeta de crédito o etc. O un imprevisto o algo. Lo meto en un plazo fijo. Tengo plazo fijo tradicional y plazo fijo UBA. En alguna le tengo que ganar a la inflación. En alguna. Después tengo también acciones. Un poco de acciones. En lo que es Google, Tesla y Apple. Que son para mí las principales empresas a nivel mundial. Y en las que tienen mucho futuro. Entonces cuando empiece a romper máximo. Y ahí tomaré ganancia. Y esperaré a que baje para comprar el retroceso. Hay que ser muy paciente con estas cosas. Criptomonedas lo mismo. Esperaré a que suba. Venderé. Y cuando baje volveré a comprar. Y así tengo como una cartera diversificada. Pero acá la realidad es que si vos no pones a trabajar el peso argentino. Si vos no pierdes poder adquisitivo. Perdés plata. Si vos no. Otra de las cosas que suelo hacer también es. Me estoqueo de yerba. Me estoqueo de fideo. Me estoqueo de arroz. Porque la yerba hace dos meses estaba 500 pesos o 400 pesos el paquete. Y hoy en día está el doble. O sea que vos compras. Invertías en yerba. Y hacías un 100%. O sea el doble. Un 100% de intereses en lo que fue dos meses. Entonces en esas cosas también uno tiene que hacer compras inteligentes. Porque la realidad es que los precios suben más que la inflación. Hay precios que son inexplicables. Entonces nada. El tema. Lo que si hay que asegurarse es que el peso que vos tengas. Sea en mercado pago. En el banco. En donde quieras. En la billetera. En algo. Lo tenés que hacer trabajar. Si lo querés hacer trabajar en dólares. Hacerlo trabajar en dólares. Si lo querés hacer trabajar en plazos fijos. Hacerlo trabajar en plazos fijos. Si lo querés hacer trabajar en acciones. Hacerlo trabajar en acciones. Hágalo trabajar. Porque acá si no la inflación te come. Coméntenme a ver que estrategia tienen ustedes. Yo ya les comenté la mía. Quizás les sirva de ayuda. Quizás les sirva de complemento. A la que ya tenían. O venían haciendo ustedes. Quizás me digan. Rama sos un pelotudo. El plazo fijos no sirve. O Rama. Comprá dólares. 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 Está bien. Yo necesito el peso. Para ir a comprar el pan. Para ir a comprar la factura. Para ir a. Entonces. A veces el dólar. No es que sube todo el tiempo. Fíjense que hace dos semanas. Estaba a 350. Y ahora lo tenemos en 300. Entonces el que compró ahí. Te querés pegar un corchazo. Lo mismo con las criptos. O sea. En un momento subió. 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 Y después. Ahora está por. Debajo de la mitad el precio. Que llegó de máximos. Lo mismo con Apple. Lo mismo con las acciones. Entonces todo muy volátil. Por eso digo. Siempre lo mejor es diversificar. Día gente. Le leo los comentarios. Las opiniones. Las estrategias que tienen. Así entre todos compartimos. Una de las estrategias que leí. De los comentarios. Que están muy buenas también. Es hacer un plazo fijo. Todos los días. O sea. Todos los días. Vos haces un plazo fijo. Plazo fijo. Plazo fijo. Entonces es como que. Todos los días. Vos tenés un puchito. Metés un puchito. Tenés un puchito. Esa también es otra estrategia. La verdad que. Hay un montón de estrategias. Para intentar subsistir. Sé que la inflación es tremenda. Es muy dura la inflación. Acá en Argentina. Entonces. Lo que sí. Hay que tener en cuenta. Es que el peso. Hay que hacerlo trabajar. Sin más que decir gente. Les mando un muy fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo vídeo.